Villahermosa, Tabasco Y aclaró que no hay ni habrá negociaciones en la coalición Movimiento Progresista por Tabasco Expresó el comalcalquense que ha sido un gran esfuerzo de los miembros de la directiva al abrirle las puertas a los ciudadanos que tienen el deseo de transformar de una manera auténtica al estado de Tabasco Además de ayudar y respaldar a todos los que sean candidatos de la coalición y desde luego, empezando por respaldar a Andrés Manuel López Obrador Quien este viernes iniciará su campaña presidencial y a todos los demás candidatos a cada cargo que estarán en disputa tanto en el proceso federal como en el estatal Anunció que Gaspar Córdoba, dirigente del PMS, estará cada lunes en reunión con los medios informativos y uno a uno de los candidatos irán dialogando con la prensa para dar a conocer los pormenores de sus campañas Primero las federales y llegado el momento, las estatales, para darle difusión a la tarea de todos Consideró que en espera de que se lleven a cabo las encuestas para designar a los candidatos a los cargos de elección estatales Todos los que se registraron por el PMS tienen el perfil, sin embargo y a reserva de que se confirme con las encuestas Demos muy altas posibilidades de que encabecemos las candidaturas a las alcaldías de Emiliano Zapata, Jalapa y Centla entre otras Pues también en Tenosique, Kunduacán y Balancán pero también en los distritos en los que hay mucha oportunidad Es en Cárdenas con Santiago Wilson, en Centro con Carlos Gil, en Comalcalco y con Isidro Jiménez López en Jalpa de Méndez donde se está haciendo un trabajo intenso, dijo